¿Qué opinas aquí de química, Federico? Porque ayer me surgía la duda cuando... Yo creo que como Gere es vegetal, es como tener un cactus. Y ella es tan exuberantemente aproximativa, está en ese momento también frutal. Pues una fruta, pongamos por caso un melocotón y un cactus, pues no se repelen. A mí me parece que no son la pareja con más química de cine, pero creo que por ejemplo ella con Hugh Grant tampoco tiene un gran recorrido. No, no, porque Hugh Grant tiene su propio... Hugh Grant es animal, no es vegetal. Sí, tiene su propio público, sí. No, pero Gere es... a mí me gusta mucho en Novia a la fuga, que repiten y ahí que están mayores... como se llevan bien, porque tú ves que son amigos, hay un tipo de química, digamos, madura... Sí, puede ser, es verdad, que ya se conoce quizá con Debra Winger, ¿no? Oficial y caballero, ahí sí que salta alguna... Debra Winger es una candela, es una brasa. Ahí salta alguna chispa más. Es verdad que ese es el origen del debate, ¿no? Si realmente depende del actor y de la actriz o depende del guión el que salten chispas. A veces entre las personas no hay ningún tipo de conexión. ¿Tú crees en el guión o crees en la animalidad humana? Yo soy de los que creen, de hecho, más en el director que en el guión, soy de ese equipo, ¿no? Pero yo creo que es un poco todo, pero por salirme del tópico, yo creo que se complementa más la animalidad de los actores, el que se lleven bien, también influye lo que cuenta la película, naturalmente, pero yo creo que la química hace un mal actor que sea bueno, en el sentido de que se complementan, se adornan y todo cambia. Es el caso de Richard Gere, por ejemplo, que es un tiesto en muchas películas y de repente... Es que, por ejemplo, Harrison Ford y la princesa Leia, ahí hay una química todo el rato en la película. Harrison Ford yo creo que tiene química hasta con el camión ese, con Chewacca, bueno, Chewacca, al parecer tiene química con todo el mundo, para mí ha sido un descubrimiento. Todas las mujeres adoran a ese hombre sin láser. Sí, y Harrison Ford con Son Young en Blade Runner y también en la nueva de Blade Runner. Pero Son Young es una mujer que tiene química con este micrófono. Sí, porque está loca. Realmente está loca. Es que tiene algo, el loco, el que tiene algún tipo de deficiencia y tal, por alguna razón, como hay menos inhibición, transmite. Sí, no tiene barreras, ¿no? Es verdad. Richard Gere está loco perdido y transmite. Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo a Harrison Ford, en Indiana Jones... Winona Ryder, por ejemplo. Winona Ryder, transmite, porque tiene un punto locoide. Sí, que estuvo con Richard Gere en esa peli, un poco rollo, que era Otoño en Nueva York. Un poco rollo. Un poco rollo. Un poco rollo, era como de funeraria y tal. Sí, era una peli funeraria, romance funerario. Pues no han mencionado los oyentes el diario de Noah, que pensaba yo que era una de esas en las que... Yo es que me parece un horror de película, lo siento muchísimo. Pero, no, es una cursilada, pero bueno. No hay monstruos, no me gusta. Ya está, directamente, atajo. Pero sí que hay muchas opiniones al respecto, porque me reía antes cuando te lo contaba, Federico, que uno de nuestros tuiteros, Progre Enfurecido, que así firma, encabeza la lista con Mel Gibson y Danny Glover. Y es que ayer, cuando le dije a Juanma, vamos a hacer este tema... Juanma salió con eso. Salió con eso. Dije, Juanma, vamos a centrar el tema. Vamos a ver, la mejor química entre hombres que ha habido es la de Charlton Heston. Otro. En Ben-Hur, con Mesala. O sea, no ha habido... O sea, la película gay, por excelencia, no es Sebastián. Pero la película gay es Ben-Hur. Y ahí está cuando se va a morir Mesala, y llama a venir al otro para que lo vea morir. Bueno, eso es una cosa incandescente. Sí, es lo que decía Tarantino en alguna película que salía como actor, y él tenía un monólogo diciendo, Top Gun, es una película tan masculina que es gay. Porque al final, cuando Tom Cruise le dice a Val Kilmer, bueno, puedes volar conmigo. No, tú puedes volar conmigo. Y tienen esta discusión punta. Bueno, pues... ¿Quién se pone en la litera de arriba? En este recorrido no faltan, por ejemplo, en Expediente Warren, atención Patrick Wilson y Vera Farmiga, o cita este oyente a Sheldon y Amy en The Big Bang Theory. Perdón, soy Amy Farra Fowler, ¿eres Sheldon Cooper? Hola, Amy Farra Fowler. Lamento informarte de que has sido engañada por un sistema matemático cruel, diseñado para aprovecharse de los crédulos y los solitarios. Por otra parte, yo he sido chantajeado con un calcetín sucio. En serie donde, además, se ha rendido varias veces homenaje a Stephen Hawking, ya para mencionar. Herrera cita a Scarlett Johansson y Jonathan Rhys-Meyers en Match Point de Woody Allen, dice, saltan chispas en cada uno de sus encuentros. Te he estado buscando. Estaba angustiada, quería estar a sola. No quiero molestarte. Necesito una copa. Me gustas cuando bebes. Te vuelves coquera. ¿En serio? Sí. Y segura. No creo que hayas hecho bien siguiéndome hasta aquí. ¿Te sientes culpable? Con esa boca que tienes, Scarlett Johansson, te puedes imaginar. Esa boca, vamos, la mejor química entre mujeres es la de Sofía Cópola. Y esta mujer, el primer plano del pandero napolitano de esta mujer en Los Intresleses. Que está muy bien, además que dice, no, es que es un macho. No, no, es Sofía Cópola. Además le ha dado con Tarantino, más vicio difícil. El primer plano que pone es, bueno, pero es que esta mujer, yo te dije el otro día, mira que no me gustan estas cosas de los mangas y tal, pero no podía dejar de verla. Go sin the shell, ¿no? Es que es una cosa terrible. La tengo que... ¿Qué más da que sean fantasmas y tal? Es un físico tan brutal como pasa con Marilyn. Marilyn tiene química con todo el mundo. Es cierto. Aparece un perro y tiene química con el perro, ¿por qué? Porque era pura exuberancia. Sí, es como si lo hubiera dibujado Walt Disney, pero resulta que es de carne y hueso. Exactamente. Es que yo ayer recordaba Pocahontas, es un muñeco de animación, pero sin embargo tiene una química con ese príncipe, alucinante. No sé si recordáis la película. Bueno, cita Esperanza a otra de sus grandes. Entonces, fíjate qué casualidad, porque es Rod Huxon con Doris Day. Cariño, cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Oh, cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetaje. Oh, no te inquietes, amor mío, yo estoy aquí. Bueno, para... Pero esta es que lo hacía todo ella, ¿eh? Claro, ponía todo de su parte. Todo de su parte. Porque él ponía de su parte, pero no totiesto. No, en otro tiesto, y además tardó... Nunca, oye, nunca tuvo pluma, ¿eh? No, de hecho, las tres pelis que hicieron juntos, nadie, yo creo que cuando las vieron se dieron cuenta de semejante cosa. No, 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 fue una sorpresa. De hecho, bueno, para terminar, Carlota Arangel cita a Red Butler y Scarlett O'Hara, que es verdad que tienen ese punto ahí. Llámame... Mercedes dice a Mulder y Scully. Ahí yo veo una tensión sexual no resuelta, más que una atracción. Resolvieron, ¿no? En la serie resolvieron. Pero ¿cómo no vas a resolver con esa belleza? Aunque ha ido a más, ha mejorado con el tiempo. Sí, ha mejorado mucho. De hecho, ves los primeros episodios de las dos primeras temporadas y parece otra, pero ha sido una evolución natural en el caso de Guillaume Anderson. Ella hizo la última serie, esta serie que hace de policía en Irlanda del Norte. Sí, sí, sí. De Fall. De Fall. Bueno, ahí está. Sí. Ella ahí tiene química con todo el cuerpo de policía. En Aníbal también está increíble. La escena del botón. Doc Holliday cita a Sharon Stone y Michael Douglas y Héctor Menéndez, dice que sin duda alguna Walter Matao y Jack Lemmon, otra gran pareja del cine. ¿Te parece que hagamos una pausa brevísima, Federico? Y a ver, a ver, Juanma, qué novedades no está. Sin violín y quemagrás llegan las torrijas. Como confío en Mundo Natural. Llegan las torrijas, llegan los buñuelos, llegan los huesos de santo, el mazapán este, la trenza. O llega el viernes, directamente. Sencillamente. Por ejemplo, sin violín y quemagrás. Maíz morado, de Mundo Natural. Es la mañana de Federico. ¿Sam se ha ido? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, David? ¿Qué quieres decir? Lo que digo es que estamos aquí, los dos solos, juntos. ¿No se trata de eso? No. No se trata de eso. Deja de sonreír. ¿Por qué sonríe? Solo eres un presuntuoso. Luz de Luna, otra de esas parejas, Sibyl Sepad y Bruce Willis. Fatal, fatal, fatal. Pero en cambio allí... Sí. Bueno, también Sibyl Sepad, también es que aparece y no sé. La primera vez que salió, cuando se tiraba a la piscina. Sí. En la película, la última película, la de Vodganovich. Era una aparición de esas bellezas. Sigue, sigue siéndolo. Sí. Sigue siéndolo. Juanma, un título. En sus 20 era magistral. Un título de... Bueno, quería subrayar el de Patrick Wilson y Vera Farmiga en Expediente Warren, porque en la segunda parte él coge la guitarra y, pese a ser una película de terror, hay una escena en la que se pone a cantar a Elvis Presley y a su mujer, y es precioso. Dices, ¿cómo han podido meter este momento tan bueno en una peli de miedo? Y, bueno, yo como criado en los 90, sé que no os va a gustar, pero Tom Hanks y McRyan hicieron tres, cuatro películas y realmente fueron la encarnación del sueño americano en esas pelis. Bueno, porque claro, hombre, y cuando Harry encontró a Sally tiene... Por ejemplo, sí, tienes un e-mail que llenó los cines, me acuerdo. Tienes un e-mail, yo la he visto 30 veces. ¿En serio? No digamos Sandra Bullock. Sandra Bullock con cualquiera tiene... Sí, con qué año. Porque es simpática. Es muy simpática, además es brutalmente atractiva. O sea, tiene algo esa mujer. La simpatía es muy sexy, al final es verdad. Sí, hombre, claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, y otro, Keith Carradine. Cuando canta... Ay, a mí sí... ¿En serio? ¿Te parece? Claro, en Nashville, en Nashville, Keith Carradine está con cuatro a la vez. Sí. Y entonces hay un momento en que canta Soy Fácil, Fácil, claro. Y hay cuatro que creen que eso dice a ellas. Y es una de las mejores escenas, porque además canta él, la canción suya, es una canción preciosa. Sí. Y es muy guapo. Química a cuatro. Hombre, y os habéis olvidado de Dani Suco y Sandy. Ah, bueno, sí. Oh, maravillosa, maravillosa también. Bueno, no sé yo, fíjate. Sí, sí, sí. Los dos muy formalicos. Sí, sí. Química y al final. Cuando ella ya se viste de pendona, podemos decir... Bueno, de pendona no, la verdad. Otra peli que no se podría hacer ahora. Y es de lo políticamente incorrecto. Nada. No se puede hacer nada. Nada. Pero es que la mitad del cine español, el otro día hacía Alaska, Pepi, Lucy, Bob, nadie lo podría hacer hoy. Muy gris, efectivamente, que sucumbía a lo contrario a lo que proclaman las feminazis, que es adaptarse a su hombre. Sí. No puede ser. No puede ser. Pero si es al revés, y además luego él se ponía como una... No puede ser.